Cobertura especial, elecciones 2017 Notime ¿Quiere participar? ¿Qué es tiempo de que los ciudadanos sean representados? ¿Qué es tiempo de que se les escuche? ¿Qué es tiempo que uno de nosotros, porque yo como ciudadana, nos den la oportunidad de poder servirles? Porque finalmente es un servicio que se hace como funcionario público. Primero estamos partiendo de un diagnóstico, porque tenemos que dar soluciones precisas a problemas reales. Se está partiendo de un diagnóstico, se está partiendo de una planeación y entonces ya viene la propuesta. Los problemas que yo veo es uno, la inseguridad, que es el que más la gente no solamente se preocupa, sino también pide que se le dé mayor atención a ese tema. Tenemos la cuestión de salud, que si bien se comenta que se ha invertido y se ha dado mucha inversión, Pues yo una de las mayores preocupaciones de la gente es de que no se cuenta con el suficiente instrumental, no se cuenta a veces con el suficiente personal médico. Hay centros de médicos que se han hecho, pero que no tienen médicos, que no tienen enfermeras, que no tienen medicamento. Es un tema que también hay que atender y nuestro campo, los campesinos dicen, el campo se está muriendo y nadie le da la atención que merece nuestro campo. Es un estado que puede darnos la sorpresa de tener mejor calidad de vida, de tener mejores servicios y de mayor participación social. Tenemos muchos tesoros, la naturaleza, la situación de nuestra cultura, nuestras raíces, pero sobre todo su gente. Algo que me decían mis padres y que yo siempre lo he dicho, que no vendamos nuestra dignidad. Yo creo que el ser humano tiene algo tan preciado que es su libertad y su dignidad. Y que no hay precio que llegue a una dignidad de un ser humano.